¡Hola! ¿Con la peluquería? ¡No, no! ¡No me corte! ¡No me corte! ¡Es valencia! ¡Señor o sí, señor! ¡Viste, muy bien! ¿Viste? Sí te voy a explicar, porque vos no entendiste, mirá. Sí digo, ¡Hola! ¿Con la peluquería? Estaba el peluquero del otro lado. Y yo hago cuenta porque no tiene tubo, ¿entendés? Entonces digo, ¡Hola! ¿El peluquero? ¡No me corte! ¡No me corte! ¿Te gustó? ¡El bocado, Pancho!